Vamos a poner este de Facebook Ok Vamos a poner nombre Ok Ok, espérate Espérate, no se puede decir No se que pedo, toca para iniciar Para acá, pero a ver Vamos a ver que sale Ok Vale Ok, gané yo Hay muchos anuncios así que Agua y que sale Vamos 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 Si 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 Oh yeah A huevo Interesante Esta madre A huevo Ah, espérate Esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta No pinche madre No mames Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta No Oye No, bueno Se ve Pero se quedó en el cuarto Ahí esta Ahí esta Ahorita Ahorita Let's go Que es la app Que es muy raro Y pues bueno Esto está Como quiera Este Es muy Así Como Muy mañado A ver Quitamos el anuncio No, gracias Bueno Usar No se que Ok Vamos a ver Que onda con este Wey Pero que onda con esto Juega de muevas Que esta Si esta Poquita Es que Es que va Es que va a haber puros anuncios Pero Toda como que Puedes jugar Más un ratitito Porque Total como quiera Este Es bastante difícil Con los anuncios Puedo también Editarlos Pero Creo que Como se le dice Es bastante así Subir un video Mejor lo que Ostreamearlo Porque Es más así Fácil Y no para estar así Como subiendo el video Así pero sin anuncios Pero ya saben Ustedes que estos videojuegos Te mandan puros anuncios Para eso No mames No mames Ya si Recargar ¿Tú puedes recargar Que estos narcos A ver No gracias No porque Estaba como quiera Este Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué onda? Está mal Está mal Vale 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 Oh yeah Le queda mal ¿Qué? Pac Alguien se mudó cerca de mí Bueno Te mandaré algunos recursos Quiero que seas mi amigo Voy a forjar una alianza Ahí te van amigo Disfrútalos Ey Esperen ¿Qué está pasando por aquí? Ah Me está atacando No Voy a perder Necesito refuerzos Amigo Sí Eso Mira esas unidades Esos caballeros Wow Voy a ganar Ahora sí Gracias por la ayuda Rise of Kingdoms Download for free No sé qué Estamos en anuncio Vamos a ver Qué pendejo Esto para acá Es que Yo le quedé para atrás Pero no Este juego no es para atrás Ya perdí ¿Verdad? Ya perdí ¿Verdad? Confirmado Es que me confundo Es que me confundo mucho Porque yo Qué falso Qué falso No A bailar A bailar Yo vengo a bailar Si Simon Si Simon Continuar A ver Que abro una Que En un video Así Oye ese video Oye los anuncios Sígueme si no te gustan los anuncios Ahí está Tenga tu madre lo que voy a hacer al principio Porque ahora sí me enojo Ahí estás Oye No Bueno Casi Casi Eso No Bueno Qué curioso aquí Ahí estás Ok Esto no No me llama la atención Pero Ese mismo Pero Debes que Ganar más moneditas Ah Bueno Bueno De nuevo Bueno Pues son monedas No las ocupo tanto Bueno Sí se ocupa Para comprar Nesquiles O no sé Mamadas De nuevo Este juego Lo tuvieron de descargar Ese juego también Porque estaba mi primera En la esta Pero no lo sé Como que Total Este Lo pudieron descargar Para ver Y divertirme un rato Pero No lo sé Se ve como que Divertido Como que A ver si lo queremos Estreamear O no sé Vamos a Iron Man A ver qué rollo A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Bien 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 Eso Bueno Hacemos La madre No Eso es falso Bueno Ahora declamamos El problema El problema De declamar Bailes El problema Es que Como se le dice O sea Bueno Me quedan 8 minutos De streamer O hace como 40 minutos Tienes La hora Pero creo Que ya No tengo Tiempo Tengo que salir Así que Nada más Está 8 minutos Y ya Para que estos Anuncios Me caiga Tan gordo Vamos a usarlo Vamos a ver O son Tres vatos Vamos a ver Tiene musiquita Ahora si No pues bueno Estamos hasta la chinga Su madre No 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 Bueno 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 Que padre Lo regalaste Yo puedo reclamar Ese trajecito Pero No Ahora decía Ay ¿Por qué no reclamas? Pues es que Es que Se lo va a ser Los anuncios Ah Es que De nuevo Ok Voy a con Dos устройs Otro 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 A Dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!